Yo soy Patria, buenos días, soy el intendente Eduardo Guarín, soy el jefe de la Oficina de Prevención y Educación Ciudadana del Distrito Especial de Policía Cartago. El día de hoy nos encontramos en el aeropuerto de Santa Ana de Cartago, con los integrantes de la Cívica Infantil y Juvenil del municipio de Cartago y en Cermán Nuevo. Queremos agradecer el espacio al señor gerente del aeropuerto y al señor alcalde por permitirnos traer los niños acá para que conozcan del aeropuerto de Santa Ana.